Somos Costel Group, especialistas en aire acondicionado y en taller de chapa y pintura. 2000 metros cuadrados, a tu servicio, con tecnología de última generación. Capitán Florencio 4205-2305-7777. Costelgroup.com.org No, lo analizo de la misma manera que analicé desde el principio del torneo, diciendo que teníamos que ir en busca del primero, el campeonato que nos permitiera jugar la final. Y que una cosa no iba a llevar a la otra, ¿no? El hecho de ganar el campeonato no iba a ser sumar puntos para el anual. Y hoy se dio lo que tanto buscamos, ¿no? Lo otro, me preocupaba solamente que nosotros pudiéramos obtener el resultado. Y eso fue lo que hicimos. Nada, ahora se lo dijimos a los jugadores, están muy compenetrados en lo que nos espera. Que esto era la primer final para lo que venía. Y bueno, habrá que prepararla de esa manera. Con la misma tranquilidad que la analicé cuando nos tocó estar en un momento complicado, sabiendo que esto era una cuestión de tiempo de trabajo. Y hoy agradezco tener este plantel, las posibilidades que nos dan, ¿no? Que son las que permitieron a Peñarol hoy ser el equipo más goleador, ser campeón y estar definiendo el anual. Estábamos convencidos del objetivo y lo he dicho, y esto no es de ahora, dije que a medida que fuéramos sumando puntos para el torneo clausura, íbamos a sumar puntos para el anual. Y después dependía de lo que podía llegar a pasar con los otros. Y es, creo yo, más aplaudible porque empezamos este torneo casi con 10, 12 puntos abajo del primero. Y hoy estamos definiendo el anual. Eso es base al trabajo, base a la atención y a la preocupación que tuvo el plantel, y al trabajo incesante de día a día, ¿no? Lo que pasa es que si empiezo a analizar, tengo que empezar a analizar mucho más para atrás, porque hoy creo que hicimos, con esto creo que van 89 goles o algo así, a favor. Es una bestialidad de goles. Es una enormidad de goles. Y lo bueno de esto es que siempre lo he dicho, nos hemos repartido entre varios jugadores la situación de gol. El partido de hoy, al minuto hicimos el gol, creo que después, en cuanto a tenencia de pelotas, creo que fue el partido que más debemos haber tenido tenencia de balón, pero no una tenencia demasiado tranquila ni más chorrienta, ¿no? Fue una tenencia con la intención sana de tratar de abrir espacios que nos permitieron hacer un par de goles más, ¿no? Que de última también no tuvimos, en algún momento del segundo tiempo, la tranquilidad necesaria porque vamos a haber hecho algún gol más. Si bien te queda la definición, te queda todavía pelear por el campeonato uruguayo, ¿te ilusiona la posibilidad de seguir y tener revancha a nivel continental? Sí, bueno, obviamente que estamos muy felices por la obtención de esta clasificación a la Copa, que se los dije antes del partido, siempre para un equipo como este estar a nivel internacional y pelear con un plantel como el que hay hoy, daría gusto quedarse, ¿no? No depende de mí, esto hay una elección en poco tiempo, dependerá de los dirigentes que asuman si uno quiere que siga, me encantaría seguir en la Copa Libertadores con este plantel porque creo que se puede hacer cosas importantes, pero no depende pura y exclusivamente mío.